Una veintena de trabajadores, en su mayoría jóvenes, se apostaron frente a Indecopi, exigiendo que se respeten sus horas de trabajo. Según señalaron algunos de ellos, la ordenanza municipal número 021, que regula el horario de atención de las discotecas, recorta el tiempo de 8 a 5 horas, lo que afectaría en su economía, ya que su remuneración depende a las horas de trabajo. Queremos que respeto a mi inversión privada. Quiere decir que no solamente esta ordenanza 021 está participando a las discotecas, sino también a los demás bares. Sí, yo soy una persona que trabaja en un bar y escuché que mis compañeros de otros establecimientos les están bajando el sueldo por esta ordenanza 021, que les está reduciendo las horas de trabajo y esto perjudica más que todo en lo que es su economía principal. Como verán muchas personas de aquí, en su mayoría son estudiantes y lo que no les permite trabajar de día, y es por eso que están trabajando de noche, ¿no? Por otro lado, María Verano, representante de la asociación, indicó que su pedido es la verificación y anulación de la ordenanza municipal por parte de Indiocopy, ya que lo califica como abusiva y que están a la espera de nuevas notificaciones que llegarían en unos días. Además de los horarios, tampoco están de acuerdo con el modo de intervención que realiza la municipalidad. Hay que revisarla, por eso es que hemos pedido que se revise y que IndiCopy es el ente encargado de revisar, y pues tienen que darse cuenta si está mal o no y en qué forma nos afectará o no, o nos darán la razón o le darán la razón al municipio, pero ahí no termina la instancia, la instancia según descendió en Lima. Entonces, de acuerdo a eso se va a ver. En realidad no solamente es las horas, sino la forma, todo el contexto de la ordenanza serio 21, es una ordenanza arbitraria, donde también tiene un cuadro de sanciones. Entonces, esa ordenanza, ustedes saben que tiene rango de ley, no municipal, obviamente local, pero no está por encima de la ley nacional. Sin embargo, no se está respetando eso. Bajo esa ordenanza estamos siendo nosotros intervenidos abusivamente. Usted ha visto el año pasado cómo nos han tratado de la peor forma, ¿no? Nos van inmediatamente, notifican, inmediatamente saquean, inmediatamente hacen todo con esa ordenanza.